La Jueza Bienvenidos a La Jueza, el demandante don Eduardo, muy buenas tardes y la demandada la señora Carolina, muy buenas tardes también Don Eduardo, ¿cuál es su demanda y qué relación tiene con la señora Carolina? La mamá de mis hijos, Matías y Josué, en este caso vengo a luchar por el cuidado personal de mi hijo menor, Josué El motivo es porque la palabra siempre de ella no es una buena madre y es por eso que estoy acá ¿Qué edad tiene su hijo? Seis años, el menor ¿Y ustedes obviamente están separados? Sí En realidad nunca fuimos casados, convivimos solamente ¿Y están separados hace cuánto? Dos años y medio Hace harto ya ¿Y el niño, Josué, con quién está? Ahora yo está con el papá porque yo se lo pasé ¿Desde cuándo? De octubre ¿Esa es mentira, Cita Jueza? Porque tengo... Yo se lo entregué Tengo el cuidado personal del tribunal Sin papel, sin nada Lo cual tengo los papeles acá Mándemelo, coge ¿Se lo pasó a usted o se lo pasó al tribunal entonces? Yo se lo pasé ¿Y por qué intervino el tribunal al final? Porque en ese minuto que yo le entregué a mi hijo Fue por una situación donde yo estaba viendo que Josué le echaba mucho de menos Y yo dije, bueno Porque él también me hinchaba todos los días De que quería verlo, que con él iba a estar mejor, etc. Lamentablemente en ese minuto falleció mi padre Y me agarró en un mal minuto Le dije que me esperara que me recuperara mejor Que estuviera más estable Que quedáramos así en buena onda Porque más que nada era para ver la situación de los niños Más que nada Entonces él aceptó Yo le dije, deja hasta ahí nomás lo del juicio No sigas Con las demandas, ni con denuncias, ni con nada Lo cual él no hizo Él siguió con eso Debido a mi trabajo A mí no me daban permiso todos los meses O cada dos meses para ir a la audiencia A la cual yo he faltado Entrego oportunidades Ya, vamos directo a los hechos reales Para no perder el tiempo con locuraciones Si se lo entregó un tribunal No se lo entregó usted El caballero solicitó una medida de protección ante el tribunal El tribunal la citó a usted Sí A una pericia Y usted no concurrió Sí Y porque no concurrió Se suspendió la audiencia Y se fijó en una nueva fecha Sí Y en el intertanto Entre esa resolución Y la nueva fecha Es decir, hasta que usted se haga las pericias El cuidado personal El tribunal se lo otorgó A don Eduardo Pero yo le entregué primero al niño A Lomé Hoy día lo que está vigente Es que un tribunal de la República Le entregó el cuidado personal En forma provisoria A este señor Hay un tribunal que termina aquí La medida de protección se interpuso ¿Con qué fundamentos, caballero? ¿O debido a qué? ¿Cuál era la vulneración que usted encontraba Que sufría su hijo? Son hartos motivos Lo más reciente Que mi hijo Josué Señaño Vio a la pareja de ella En la misma cama Teniendo relación sexual Lo cual mi hijo No me vio Lo vio por casualidad Lo vio porque estaba ahí No me vio A las 3 o 4 de la mañana No creo que tú pienses que tu hijo va a despertar Y en ningún minuto me vio Los niños despiertan a las 3 o 4 de la mañana Y a las 5 también, señora La mala suerte tuve Pero yo no lo hice con la intención de que me viera Ni tampoco con la luz prendía No me sorprendió en el acto ¿Por eso qué pregunté? ¿El niño entró por casualidad al dormitorio? No, estaba durmiendo con ellos No es primera que pasa tampoco, señorita A los 4 años también el niño pasó un episodio igual Lloró, lloró el niño Mentira Fue a contarle a mi mamá Si la Carmen Gloria Mentira, a los 4 años jamás Porque a los 4 años estaba con él Le cuenta a mi mamá que estaba La mamá con un amigo en la cama Moviéndose Lo cual mi mamá le dice Cuéntale al papá Me cuenta a mí el niño Y yo le pregunto a ella Y me dicen Mentira, mentira Mentira Y lo cual si te da Carmen Gloria Yo no voy a estar exponiendo a mi hijo A mostrarle Que estoy Que me encuentro Estúpido Si te da Carmen Gloria Para terminarle el asunto El niño Llámalo Que mis hijos no tienen nada de vulnerable Por el hecho de que yo trabajo Para mantenerlos a ellos Ya que tú no me das pensión Porque una Yo no te he exigido nada No me interesa tampoco Tener pensión No me pides pensión Porque el niño pasa De los 6 años que tiene 5 años pasados conmigo Y considero de que Lo ha alimentado mi madre Y yo al niño Soy una buena madre Por el hecho de que me dedico a ellos Trabajo como cualquier persona en el mundo Mantengo mi casa Así fiesta todos los viernes y sábado Eso lo puede hacer cualquiera Yo creo que todo el mundo tiene derechos Y que se acueste el hombre Es curado en la cama de los niños Carolina No Mentira Mentira Jamás No Jamás Yo no voy a poner a mi hijo A que pasen por eso Yo voy a decir todas las verdades acá El otro cuento El niño mayor Llega un día llorando también Almati cállate Almati nos lo nombre por favor Llega al departamento Me dice papá Me quiero ir contigo Le digo por qué Mentira Me dice papá Mi mamá Llorando Me dice mi mamá Mentira Le vi el teléfono whatsapp Con puras fotos desnudas Mandándose a los Ololos Y el niño quería Vivirse conmigo Tengo presiento a mi mamá Defiéndete solo ¿Para qué metí a tu familia? Defiéndete solo Yo no tengo a nadie detrás mío Me defiendo sola Estaba mi madre ahí Yo lo único que quiero Carolina Dile la verdad Es que Josué Vuelva a mi lado Porque es lo que me corresponde Como madre Tengo derecho a reaccionar mi vida Como cualquier persona normal Y considero De que estoy en todo mi derecho De hacer mi vida Ahora En todo mi derecho Siempre lo sigo Carolina Cuando te acuerdas Cuando te acuerdas Hombre a mi casa Pasan semanas No lo llamas Digámoslo así No lo llamas Me habla de la cintura Para abajo Delante de mis hijos No te interesa Nada Yo no te voy a permitir Más exposiciones ¿Y qué te importa Que tenga 1500 hombres Mi vida personal Es mía Y usted no se meta Aquí yo vengo a ver el caso De mi hijo Lo llevé a la cama Lo llevé a la cama Que yo te dejé Para los niños Necesito que mi hijo Tenga una buena calidad de vida Y encuentro que contigo No la tiene Porque en el hecho De que mi hijo Tenga que llamar a escondida Eso lo encuentro Insólito De que tenga que decirme Mamá te quiero Mamá necesito estar contigo Detrás de tu espalda Eso lo encuentro insólito Porque eso a mí me corresponde El niño no Si tú tienes ahora El niño tiene que llamarla Por teléfono Porque ella no lo llama Para la Navidad No lo llamó No lo llamo Para no escucharte a vos Eso es todo Mire, la excusa Porque siempre Cuando hablo con mi hijo Se mete Siempre para todo Estoy bien hablando Con mi hijo Y se mete No, son excusas Yo tenía nada que decir Fui a dejar A mi hijo allá Y pasé a ver A mi hijo mayor Y sale mi hijo chico De dentro Y le dice Eso no te importa Matías Le dice mi hijo menor Le dice Matías Al Matías No lo metas aquí No lo metas acá Al Matías Aquí el problema Es recuperar al Josué Y a mí me corresponde Tener a mi hijo A mí me corresponde Porque tú me expusiste aquí Porque tú me expusiste aquí Yo no tengo ¿Por qué caracteriza? Yo no tengo nada Que esconder Tú sí Una noche completa Tú dices Por ir a ver a mi hijo Ok No corresponde Ok Yo soy la mamá Silencio No dice nada malo Ha dicho de todo Yo estoy cambiando La verdad Silencio Creo que en algún minuto Perdieron el norte O se les olvidó Que estábamos hablando De los niños Y no de ustedes Estoy hablando yo Y no usted Si la señora Tiene una o doscientas parejas No es tema Si usted tiene lo mismo Tampoco es tema Lo que sí es tema Del tribunal Y también nuestro Es lo que va a hacer Con estos dos niños Este señor Que recién se separó Podría decir Cualquier cosa Y en ese momento Frente al tribunal Adquieren mucho valor Las pruebas Las pericias Que se hagan O lo que opinen Terceros Que sean absolutamente Independientes Con esta relación Como por ejemplo El colegio de sus hijos Y quizás Usted podría empezar A explicarnos Por qué Saca introspectivamente A sus hijos Del colegio Por qué después Vuelve con los niños Al colegio Por qué no se comunica Por los profesores jefe Por qué los saca A pesar de que el colegio Le recomienda no hacerlo Por qué sus niños No presentan Una actitud Regular De asistencia Por qué no presenta Usted un compromiso Frente al colegio ¿Por qué ¿Cree usted Que el colegio Piensa eso? Primero Fue porque Nosotros teníamos Un proyecto Eduardo Había postulado Una casa ¿Quién es Eduardo? La persona Que está acá Al lado mío Estamos hablando De sus hijos Y estamos hablando Del año 2015 Le estoy explicando El por qué Iba a sacar a Matías 2015 Ya estaban separados Estábamos separados Exactamente Esto fue Abril de 2015 Primera mentira Ya Ya Y estoy esperando La respuesta Porque tenía que Tenía que trabajar demasiado Como todo el mundo ¿Qué tiene que ver eso Con el colegio? No trabajaba Le puede dejar responder No tiene nada que ver Con la educación De sus hijos Todos trabajamos De dejada De dejada No trabajaba No trabajaba No trabajaba